¡Ya ves! ¡Ya voy! ¡Ya voy aquí! ¡En el Sinaí! ¡Muches! ¡Presta atención! ¡Oh, déjame! ¡Me tuve de ese gran chingrástela! ¡Oh, déjame lo de vos! ¡A condena y no fue que nada! ¡Me tuve de ese gran chingrástela! ¡Coño! ¡No ablacenme más! ¡Que te estoy oyendo, tío! ¡No tuve de ese gran chingrástela! ¡No me tienes más tron ni más trastos! ¡Túve de eso que me va a costar por esa montaña! ¡Tengo un meo! ¡No estoy más, pobre, salgo jodido en Rodríguez! ¡Que vení y quería el puto Montesina ahí! ¡Que me tengo que asustar! ¡Pues es! ¡Lleva la verdad a tu cuerpo! ¡Estás seguro! ¡Ya ves! ¡Que no me quemaré! ¡Hijo mío, confía en mí! ¡Las cojo! ¡Cogerás! ¡Pol amor de Dios! ¡Va! ¡Mira qué bofe que me ha fet, hombre! ¡Bueno, ya ven! ¡Me lo rendiré! ¡Pero el pueblo, hombre! ¡Cabret! ¡Eso está fet! ¡Un foco de marmo! ¡Eh! ¡Pueblo de Israel! ¡Pero de qué va! ¡Me voy quince días! ¡Y aquí remontáis la bacanao! ¡Y ahí arriba con la tormenta esto! ¡Lanz y trons! ¡Que Cristo me ha dado por todos lados! ¡Bueno! ¿Sabéis qué os digo? ¡Que ya no pasaré un mal hambre! ¡Ni tenemos que comer maná! ¡Ni reír de todo eso! ¡Porque me ha dado el pleno al quince! ¡Qué vamos por eso! ¡Hala aquí! ¡Apuntad! ¡Apuntad! ¡Picó! ¡Miró! ¡Piña! ¡Ignasi! ¡Coged lo que podáis y apuntad! ¡Ya vamos volviado! ¡Vamos! ¡Almería! ¡Villarreal! ¡Uno! ¡Valladolid! ¡Atlético Madrid! ¡X! ¡Betis! ¡Levante! ¡Uno! ¡Getafe! ¡Zaragoza! ¡Dos! ¡Recre! ¡Barça! ¡X! ¡X! ¡Coño! ¡X! ¡De año que vamos mal de la puerta! ¡Se va a enfadar! ¡Pero así es lo que dice! ¡Él manda! ¡Y pleno al quince! ¡Mallorca, Sevilla! ¡Uno! ¡Festa! ¡Vaya tormenta! ¡Eh! ¡Cosué! ¡Vaya castañón que me has pillado! ¡Ahora que yo iba a llevar el pleno al quince! ¡Al pueblo de Israel! ¡Bueno! ¡Bueno, quédate aquí en la montaña, durmiendo la mona! ¡Vamos para abajo! ¡Cagón! ¡Dení que ni que mi nada! ¡Vamos para abajo! ¡Gracias! ¡Cagón! Gracias.